Es importantísima la iniciativa mano a mano en el Ecuador en conjunto con la FAO, porque hay cuatro proyectos de inversión, de notas de inversión, por un valor de 45 millones de dólares para la agricultura. El sector agropecuario siempre necesita mucho la inversión para poder desarrollarse. En el país representa el 8% del PIB, por lo tanto es muy clave estas inversiones para poder salir adelante. Tenemos en el Ministerio cuatro puntales importantísimos, cuatro ejes clarísimos. El primero es la parte comercial. En la parte comercial la agricultura tiene que ser rentable para que los chicos y las generaciones futuras continúen en el campo, ganando plata para que estén bien y no se vengan a la ciudad, porque un dólar invertido en el campo es una inversión, como lo digo, y puede generar más utilidades. Pero un dólar puesto en la ciudad para recibir a la gente que va del campo, pues eso es un gasto porque no produce nada y es un problema realmente. Lo segundo es la asociatividad o el cooperativismo. Es clave asociarse y cooperarse porque hay demasiada intermediación, hay demasiada informalidad en el sector agropecuario en el Ecuador. Entre el 60 y el 80% del total de las producciones agropecuarias son de pequeños agricultores. Entonces la asociatividad y cooperativismo es clave para tener un músculo financiero, para poder comprar más barato, para poder vender mejor y para poder, sobre todo, que es el tercer puntal nuestro, la inversión en la agricultura, en sistemas de riego, en sistemas de drenaje, en mejoras de equipos y mantenimientos, en tractores, en maquinaria, para que esa inversión realmente, como en el campo, tenemos altos costos fijos dentro del costo total, podamos bajar los costos por ser más eficientes y de esa manera tener productos que son más baratos y más competitivos en el mercado mundial. Y lo último y creo que más importante es la ruralidad, que no solamente es la parte agrícola, sino también es vías de acceso, educación, sobre todo conectividad, que necesitamos mucho los agricultores para estar en contacto con el mundo, salud y seguridad.